boom boom xrp 62 centavos ya amigos 4.4 por ciento arriba como estamos viendo estas gráficas todo mundo está diciendo porque xrp no sube ya que bitcoin shiba inu a ethereum y todas las otras monedas están arriba bueno ahorita mismo las últimas 24 horas están en rojo un poquito y xrp se ha mantenido ahorita mismo arriba la única moneda creo que también a dogecoin con 13 centavos ahorita mismo que va rumbo a los 15 centavos y xrp va rumbo a ese dólar es aquí que ahí está amigo la persona que estaban llorando estaban diciendo que porque no suben espero que todas esas personas que estaban llorando ahí quejándose que no son pacientes y ya están haciendo ganancia pues aprovechen aprovechen a sacar esas ganancias 4.5 por ciento ahorita mismo yo creo que xrp va rumbo rumbo a ese dólar para el mes de para el mes de octubre ya que le están llamando up to october que sería un mes alcista vamos a ver si eso llega a pasar si estás deteniendo bien fuerte deten bien fuerte tus monedas regresamos con mucho más porque hoy día tenemos mucho mucho de qué hablar en todo el día toda la noche y toda esta semana vamos a estar poniendo vídeo a cada ratito así que estén pendiente para más